Este es el kit de supervivencia recomendado por Amazon y a su vez uno de los más completos. Cuesta aproximadamente unos 40 dólares, no es de los más baratos, pero vamos a ver qué hay dentro y a probarlo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Lo primero que llama la atención de este kit de supervivencia es la caja en la que viene. Es una caja de plástico, se ve extremadamente robusta, estos salientes, para conseguir que la caja de plástico sea muchísimo más resistente a los impactos. Además es hermética y viene con cuatro cierres, uno, dos, tres y por este lado un cuarto cierre. Además de que viene con una cuerda para poderlo transportar fácilmente, pero aquí ya tenemos el primer problema y es que se quita extremadamente fácil. Es una cuerda paracord y dentro tiene siete hilos, tiene en su interior. Se ve, bueno, de una calidad, digamos, media, ¿vale? No se ve muy resistente, pero bueno, aquí tenemos esa cuerda paracord. Nada, un palmo de cuerda, no mucho más, ¿vale? Vamos a abrirla. Abrimos uno, dos, tres, cuatro y vamos a ver qué hay en el interior. Vamos allá, vamos allá. ¡Wow! ¡Wow! Viene hasta arriba. A ver qué tal está este kit de supervivencia recomendado por Amazon. Lo primero que encontramos es un papel con la fotografía de los productos que se incluyen, de los elementos que se incluyen, el nombre y una breve descripción. Está en inglés. Muy bien, vamos a ir sacando cositas. Dejamos la caja a un lado y lo primero que encontramos es una manta de emergencias. Vamos a ver. Como estáis comprobando, la manta es plateada por ambos lados, no es que sea plateada por una y dorada por la otra, lo cual nos permitiría, pues, protegernos tanto del frío como del calor. Esta únicamente nos va a servir especialmente para protegernos del frío. Y prestando especial atención a la cabeza porque por la cabeza, la cabeza es una zona por la cual podemos perder muchísimo calor, ¿vale? Entonces, nos protegeríamos tapándonos bien la cabeza de esta manera, ¿vale? Es una manta de 130 por 210 centímetros. Veamos qué más tenemos. Dentro de esta otra bolsa, en principio no tendría por qué haber tantas bolsitas, podría venir todo suelto, pero para protegerlo, este elemento que nos va a servir para sujetar aquí una botella de plástico. La idea es, tenemos la botella de plástico, colocamos esta pieza alrededor y de esta manera queda sujeta. A continuación, volvemos a colocar este cierre de cangrejo aquí, muy bien, y tenemos un pequeño sistema que va con velcro, además que podríamos decir que también es moli, ¿vale? Así lo cerraríamos y podríamos colocarlo alrededor de nuestro cinturón o en cualquier otro lugar de nuestra mochila y quedaría de esta manera, así colgada la botella. Luego, para usarla, únicamente abrimos el cierre y ya tendríamos la botella lista para beber o usar, ¿vale? Así que este sujetador de botellas está realmente muy bien. Eso, por ahí. Vamos a ver qué más tenemos. Esto parece algodón. Hay también un hilo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. No, no es algodón. Son guantes de látex. Los voy a probar para que veáis cómo sientan. ¡Oh! Ya se ha roto. Ya se ha roto. Vale. A ver, lo ideal son guantes de nitrilo. Anótatelo. Guantes de nitrilo. Son súper resistentes. Bueno, pues así quedarían los guantes. Sientan bastante bien. Vienen a ser aproximadamente, calculo, una talla 8 para que lo tengáis en cuenta. Muy bien. También nos podrían servir para contener un poquito de agua si hace falta. Esta es una pulsera de Paracord, también con algunos accesorios. Me la voy a probar. Así es como quedaría. ¿Veis? Muy bien. Y ahora os enseño qué cosas tiene. Esta pequeña pieza metálica de aquí es realmente un cuchillo, como un cuchillo de cocina tradicional. Podemos comprobar que corta. ¿Veis? Así. Por otro lado tenemos una barra de ferrocerio aquí, lo que sería un pedernal. El cuchillo este podríamos utilizarlo para hacer unas chispas y encender fuego. ¡Cuidado, cuidado! Ahí. Rascamos un poquito y ahí estáis viendo cómo está funcionando de bien este ferrocerio. Perfecto para iniciar fuego. ¿Queréis que lo probemos? Venga. Un poquito de algodón que tenía yo, porque no sé si aún va a contener algodón este kit de supervivencia o algo para iniciar fuego más allá de este pedernal. Así que lo que vamos a hacer es, primero, voy a rascar un poquito porque el pedernal, la barra de ferrocerio, está protegida por una capita negra, ¿vale? A continuación, además de retirarla así, lo que voy a hacer es rascar un poco para que el magnesio caiga en el algodón y de esa manera ayudar a que se inicie el fuego más rápido. Vale, rascamos un poquito, que caigan las virutas de ferrocerio encima y ahora vamos allá. Venga. Ahí está, ahí está, ya está ardiendo. Y también tiene una pequeña brújula. Se supone que el norte apunta hacia allá. Venga, más cositas por aquí. Hay una venda de 5 centímetros por 4,5 metros. Esto, ¿esto qué es? Esto es un silbato. Vamos a comprobar qué tal funciona. A ver. ¡Wow! Es realmente súper potente. Casi me quedo esfordo una vez más. Venga. Y es que es doble. Es un silbato doble. Fijaos que tiene dos orificios y por aquí tiene una salida y por aquí tiene la otra salida. ¿Veis? Es un silbato doble. Aprecio dos frecuencias, ¿vale? Hay dos tonalidades en este silbato. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué más hay. Esto es un tubo telescópico. Veréis. Veréis todo lo que se estira. Así. Y no. No es para ir a clase y decir, vamos a ver, chicos. Hoy vamos a aprender esto. Esto va por aquí. La cabeza está conectada con el tronco. No. No es para eso. Esto es un simple tubo que nos va a servir para hacer fuego, para soplar el fuego, para avivar el fuego, ¿vale? Tenemos aquí, imaginaos, el fuego está ardiendo y yo lo que haría sería colocar así por aquí el tubo y podría avivarlo soplando. ¿De acuerdo? Esta es la idea, sin necesidad entonces de tener que acercarme mucho al fuego. Quedaría más protegido y de esta manera lo soplaría. Esto es para hacer el boca a boca. Es una máscara de protección que colocaríamos en la boca de aquella persona que necesita ayuda. Esta parte va hacia adentro, así colocada, y nosotros soplaríamos por aquí. También tenemos una herramienta multiusos con su propio plástico, que retiraremos también, no nos hace falta, qué barbaridad de plástico. Y vamos a ver. Se puede abrir de esta manera y encontramos así un alicate. Lo volvemos a cerrar y en la parte exterior de esta herramienta multiusos encontramos por un lado una navaja o cuchillo, tenemos también un destornillador con punta de cruz, aquí tenemos un abre botellas, la punta en algunos casos podríamos utilizarla como destornillador de punta plana, esta es una pequeña sierra y esto es todo por este lado. Sierra, abre botellas, destornillador de punta plana, destornillador de punta de cruz y un cuchillo o navaja. Por este otro lado tenemos una linterna, ahí está, simplemente haciendo girar podemos hacer que se encienda, que ilumine y girándola en el otro sentido ya desconecta y se apaga. Por este lado no hay absolutamente nada más. Bueno, para cubrir las necesidades básicas es suficiente. Quiero probar especialmente el cuchillo y la sierra. Tengo por aquí algunos palos. Vamos a ver si con este cuchillo de la herramienta multiusos del kit de supervivencia recomendable, vendado por Amazon o más popular de Amazon y también uno de los más completos, es capaz de afilar un pequeño palo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues esto requiere ser afilado, ¿vale? No sé, no está haciendo nada de nada. Os advierto que muchas veces este tipo de productos, como cuchillos y tal, nada, si es que esto apenas tiene filo, llegan desafilados, me refiero cuando tienen que pasar por aduanas, etcétera, que vienen, por ejemplo, de China y todo eso, vienen desafilados para que no haya problemas con las aduanas, ¿vale? Pero, o sea, esto tienes que afilarlo en casa, sí o sí, antes de llevártelo. Si te lo llevas tal cual está, te vas a llevar una sorpresa poco agradable porque esto es que no hace prácticamente nada. Veamos qué tal la sierra, vamos a ver si corta este pequeño palito. Bueno, pues un poco regular, ¿vale? Un poco regular. Hay que hacer una cantidad de fuerza tremenda y apenas corta, no, 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 yo creo que no está cortando nada, o sea, lo que estoy haciendo es corte por presión, o sea, podría estar ahora mismo utilizando la parte contraria del cuchillo este, de la sierra y prácticamente haría lo mismo. Siempre importante repasar el filo de todos los cuchillos, sierras y demás que vayamos a llevar en nuestro kit de supervivencia. Más cositas. Aquí tenemos una linterna pequeña, es más o menos, bueno, fijaos cómo cabe en la mano, de un tamaño bastante correcto para lo que sería un kit de supervivencia. Aquí tenemos una gran lente, yo creo que esto puede llegar a iluminar bastante, así que voy a colocar una batería AA y vamos a ver si de esta manera logramos que funcione. Vamos a ver. Sí, ahora sí funciona, así que ya sabemos que la pila que necesita, la batería que necesita es simplemente una pila normal, una batería normal AA. Un clic, enciende normal, doble clic, parpadeo, ¿vale? Y otro más, apaga. Deciros que se ve realmente robusta, metálica y creo que puede ser, o sea, una linterna para kit de emergencias bastante buena. Incluye un clip para poderlo llevar donde queramos. Puedes dejarlo para que vaya iluminando hacia el frente o hacia el suelo o llevarlo en la chaqueta, donde tú quieras. Muy bien, color naranja para distinguir muy bien dónde está el botón y en situaciones en las que no veas muy bien, saber enseguida dónde está y pulsarlo. Fantástico. La linterna me ha gustado muchísimo. Tenemos también un montón de imperdibles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez imperdibles que nos pueden servir para sujetar distintas prendas, vendajes y un montón más de cosas, ¿vale? Que podemos hacer con ellos, incluso pequeños anzuelos o algún tipo de trampa que podríamos construir con estos imperdibles. Imperdibles que no puedes perder. En esta bolsita tenemos un pequeño llavero linterna. Esta es una de las linternas más recomendadas para los kits de emergencia o kits de supervivencia. ¿Por qué? Porque son tremendamente pequeñas. Las puedes llevar en cualquier sitio. Ocupan muy poco. Además, tienen la opción de dejarla fija o simplemente pulsarla para iluminar. Mirad, tengo la opción de iluminar solamente mientras mantengo la pulsación en este botón. Aquí, así, suelto, se apaga. Pulso, se enciende. O bien, hay aquí una pequeña pestañita que si la acciono se mantiene iluminado todo el tiempo hasta que yo vuelva a desplazar esta pestañita. Así, tenemos las dos opciones. Esta, muy recomendada, si la podéis tener, tenerla siempre a mano porque es muy, muy, muy útil para ver, por ejemplo, en la cerradura por la noche. Cualquier cosita os puede servir. Pues aquí tenemos otra barra de ferrocerio o pedernal, esta vez muchísimo más grande que la de la pulsera que habíamos visto antes que, sinceramente, con este tamaño, esto así sujeto, se hace bastante mal y muy incómodo, pero es una pulsera de paracord para supervivencia, así que es lo que hay. Aquí tenemos ya un pedernal para trabajar más tranquilos, con mayor comodidad. Es una barra de 6 centímetros y medio. Esta otra pieza tiene una regla de hasta 5 centímetros, el rascador para la barra de ferrocerio. Y también tenemos esta otra parte que podemos utilizar como abridor de botellas o también para apretar o aflojar tuercas que sean de este tamaño, aproximadamente unos 5 o 6 milímetros. Así que vamos a probarla. La barra de ferrocerio tiene una capita negra que lo protege de que haga chispas de manera accidental durante los transportes antes de su uso. Así que lo primero que tenemos que hacer es rascar. Vamos a utilizar la misma piedra de antes y voy a tomar otro poquito de algodón. Muy bien. Ahora sí, rascamos para retirar la capa negra. Muchas veces esta pieza negra o con la cual queremos rascar la barra de ferrocerio es la que nos va a dar problemas a la hora de conseguir las chispas. No es tanto la barrita, sino muchas veces el rascador. Y a veces estos rascadores que vienen junto a las barritas y que se venden son realmente malísimos. Este, por ejemplo, está bastante bien. Este va bien. Voy a rascar un poquito más para que caigan las virutas de magnesio encima del algodón y sea más fácil que inicie el fuego. Ahí está. Fijaos qué rápido ha sido. Rápido y efectivo. También punto a favor para ese pedernal. Hay más. O sea, esto parece que no termina nunca. Lo que aquí tenemos es un cuchillo o navaja y para cerrarla tenemos que presionar aquí. Apretamos y ya podemos cerrar la hoja. Y de igual manera, esta parte de aquí podemos utilizarla para presionar y pasarlo por algún tipo de cinta o algo para transportarla. También tenemos aquí un clip para el transporte, que sería lo mejor, lo más recomendable. Y vamos a ver qué tal corta. Tomamos otra vez un palito y veamos si esto corta o no corta. Vamos a ver. Este sí corta. Este sí corta. Este sí funciona. Sí, sí, sí. Yo lo afilaría un poquito más. Con una pequeña pasada ya estaría suficiente. Corta de manera regular, pero es suficiente para en un caso de emergencia, ya digo, salir del paso. Ahí tendríamos afilada la punta de este palito. Vamos a ver qué tal serviría para hacer aquí una pequeña marca. Lista para hacer algún tipo de trampa. Bueno, más o menos, más o menos se puede conseguir. Aquí tenemos la muesca para intentar sujetar algo aquí. Esto lo clavaríamos en el suelo y ya tendríamos lista parte de nuestra trampa. Así que funcionar esto sí está funcionando. Punto a favor también. Bien, aquí tenemos un kit de pesca. Este es el kit para pescar. Hay kitavueltas, plomos, unas... ¡Ay! Estas bollas tan pequeñitas, estos flotadores tan pequeñitos, no los había visto nunca. Me encantan. Porque es cierto que, bueno, yo normalmente los que he usado para pescar pues tienen un tamaño más grande, ¿no? Son más grandes. Y, bueno, es verdad que nunca hice supervencia. Podrían ser muy molestos, incluso sería muy fácil que se partiesen. Sin embargo, estas son realmente pequeñas. Bueno, la varilla que sale por abajo y el cierre por arriba es metálico. Es un pequeño y muy fino alambre, flexible, que nos podría servir perfectamente pues para guardarlo sin temor a que se rompa. Perfecto, muy bien, me está gustando. Tenemos también, vamos a ver, esto sería cebo artificial. Unos gusanitos, ¿veis? Son gusanos rojos, con su colita aquí y todo, para llamar bien la atención de los peces y que piquen. Aquí os dejo los dos anzuelos para que los veáis. Tenemos dos, uno de un tamaño, digamos, más o menos mediano. Podríamos con este pescar peces pequeños, más bien pequeños, ¿vale? Y con este un poquito más grandes. Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Podemos pescar peces de tamaños suficiente como para comer. Yo creo que este kit de pesca está muy, muy, muy bien. Me ha gustado. Plomos, se incluyen dos, ¿vale? Y dos gusanos y dos bollas o flotadores. Ahí está, y dos quitavueltas también. Más cosas interesantes que podemos encontrar es esta otra herramienta multiusos. Esta herramienta multiusos tiene, por un lado, aquí, en este extremo, un destornillador de punta plana, una regla para apretar o aflojar tuercas de distintos tamaños, un abrebotellas. Por aquí tenemos una cuchilla, un abrelatas, una sierra, un aro por el cual podemos pasar una cuerda y tener siempre sujeto esto a alguna parte, al equipo, para apretar o aflojar nuevamente tuercas. Y de esta manera tendríamos una herramienta con la cual podríamos salir de numerosas situaciones. Además, viene con su funda. Ahí, perfecto. Y también tenemos un plano o un mapa de las distintas partes de esta herramienta y, por otro lado, en inglés, para qué sirve. ¿Vale? Entonces, lo guardamos todo junto. Veamos qué más hay. Tenemos una brújula. ¡Oh! Una brújula superclásica. Vamos, esto es como... ¡Es histórico esto! Veamos la brújula de la pulsera de supervivencia, de la pulsera Paracord, y ambas indican el norte correctamente. Coinciden aproximadamente, más o menos, varía unos grados uno de otro, pero está correcto. Por ahí. Más cosas. Esta es la típica sierra, el típico cable que usamos para serrar. Se trata de un cable que es capaz de serrar. En ambos extremos tenemos unas anillas a las cuales podemos, bueno, podemos sujetar directamente con nuestras manos y cerrar así lo que sea, ras, 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 ras. O también podríamos utilizar unos palos que encontremos por ahí para colocarlos en estas anillas, de esta manera, así. Y así lo pasamos, ¿vale? Y de esta manera podremos cerrar con mayor facilidad. Sigamos viendo qué más hay. Tenemos también toallitas con alcohol al 75%. Dice que destruye el 99,9% de bacterias y virus. Venga, así abrimos a lo largo. Sacamos la toallita. Ahí podéis ver el tamaño que tiene. El olor es agradable. Y de esta manera podríamos desinfectarnos las manos antes, por ejemplo, de comer o de tocar ciertas cosas, ¿vale? Es agradable este tipo tejido y se ve súper, súper resistente, ¿vale? Estas toallitas, una vez secas, como es de tipo tejido, nos pueden servir para más cosas. Así que, doble utilidad. ¿Qué más tenemos? Vale, estos son tiritas o curitas. Vamos a abrir una de ellas. Hay muchas, ¿eh? Tenemos por aquí un paquete de 5, 10, 15, 20, 25 y en total 30, 30 curitas. Venga, las abrimos. Son de tonalidad... Son de un tono coyote. Es un tono que se utiliza mucho en el ámbito militar. Por lo tanto, si vas de tono coyote en el uniforme, pues usas esta tirita y vas camuflado a la vez. Me lo dejo colocado así. Lo colocaríamos de esta manera. Es elástica, con lo cual fabuloso, porque podemos conseguir un poco de presión y de esa manera mantener la herida bien cerrada. Eso sí, son para heridas muy, muy pequeñas. Si te haces una más grande, tendrás que utilizar el vendaje. Veamos, porque por aquí estoy viendo lo que nos hacía falta para heridas de mayor tamaño. Esta es una gasa absorbente. Abrimos por aquí y tenemos todos estos productos sanitarios. Están esterilizados, según se indica, ¿vale? Tanto las curitas o tiritas, como también esta gasa y de igual manera el vendaje. Bien, si nos hacemos una herida mucho mayor y la tirita no nos daba suficiente, pues entonces colocaríamos el tamaño que tiene. Os comento, es de 7,5 x 7,5 centímetros. A continuación, con la venda iríamos dando vueltas. Lo podríamos fijar incluso aprovechando el adhesivo de las tiritas, ¿veis? De esta manera podríamos usarlo o la venda podríamos fijarla con los imperdibles que teníamos antes, estos, o también utilizando, ya digo, el adhesivo de las tiritas o curitas. Esas dos cosas podríamos utilizarlas para fijar el vendaje. Más. Estoy dejando para el final lo mejor, que lo sepáis. Tenemos aquí unas toallitas del 10% de povidona ayudada. Vamos a separar los sobres. Vienen dos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Este es otro igual. Este tiene alcohol al 75% y estos tienen povidona ayudada al 10%. Se abriría por aquí abajo y esto nos permitiría desinfectar las zonas en las cuales tengamos una pequeña herida que nos hayamos hecho o haya que hacer una pequeña intervención, ¿vale? Sacamos la toallita impregnada en povidona ayudada. Desinfectamos así la zona y aquí podríamos ya hacer alguna cosita, ¿vale? Os cuento cómo es la otra toallita. Esta es la de 75% de alcohol. Con lo cual ya tenemos una toalla grande para limpiar nuestras manos, que era la que hemos visto antes, y esta es una pequeña toalla especialmente pensada para eso, para pequeñas heridas que tengamos que desinfectar. Así, ¿veis? Llegamos ahora a un elemento bastante interesante. Es este bolígrafo táctico. Sí, táctico. Un bolígrafo táctico. Son bolígrafos realmente robustos. Por un lado, tenemos el bolígrafo habitual. Simplemente hacemos girar esta parte. Viene con un protector de punta para que no se estropee antes de empezar a usarlo. Os muestro que podemos escribir, ¿vale? Es un bolígrafo negro. Ahí está. Vamos a cerrarlo. Listo. Y en el otro extremo tenemos una punta con la cual podemos romper distintos elementos o usarla para defensa personal. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer con esta punta? Es una punta realmente muy prominente. Pincha. Al tocarla con un poquito de presión, pincha. Con lo cual, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que se puede llegar a hacer con un bolígrafo táctico. Tomamos un ladrillo. Nos protegemos las manos bien. Y ahora vamos a comprobar de qué es capaz un bolígrafo táctico. Vamos allá. Vamos a ver si es capaz de romper un ladrillo. Vamos allá. Tres, dos, uno. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, en un caso de emergencia, si te ves atrapado con un bolígrafo táctico, puede ser, puede ser, según como sean las paredes, que te puedas abrir camino y escapar. Desde luego podrías romper unos cuantos ladrillos, romper puertas para ya sea escapar o entrar en algún sitio que necesites. Y, por supuesto, también serviría para abrir cocos. Cocos de los de comer. Algo también muy interesante de esta caja, el interior está acolchado. Con lo cual, las cosas que metamos van a estar protegidas. Pues voy a tomar este papel de antes. Lo voy a introducir. Lo vamos a dejar dentro. Cerramos. Y vamos a comprobar si realmente se puede sumergir. Vamos a ver. Es muy fácil. Simplemente tenemos que comprobar al principio si vemos burbujas. En principio, yo no veo ni una sola burbuja. Además, teniendo en cuenta que está llena de aire, si yo lo suelto, flota. Así que tenemos aquí un kit de supervivencia realmente muy interesante, porque si se nos cae el agua, siempre estará flotando y podremos rescatarlo. O sea, esto es fabuloso. Le digo, ni una sola burbuja. Vamos a abrir y comprobarlo. Así sacudimos y vamos a ver si está mojado o no. Vamos a ver. Pues curiosamente, el papel está mojado. Y está bastante mojado. Así que no ha sido por el poco agua que haya podido entrar al abrir. No, está empapado. Así que esta caja sí es resistente al agua. Si, por ejemplo, llueve, se nos cae al río, al mar. Pero no es 100% estanca. Esto es muy importante. Y con lo cual yo diría que es una solución económica. Es un kit tremendamente completo. O sea, pero tremendamente. Cada una de estas cosas compradas por separado superaría, pero con muchas creces, esos 40 dólares aproximadamente que cuesta el kit. Pero vamos, pero con creces. Ya estos bolígrafos fácilmente te pueden costar cerca de 9, 10 dólares, incluso muchísimo más. Las linternas iguales, ya tendríamos la mitad. Los elementos para higiene también ocurriría lo mismo. El kit de pesca, las herramientas multiosos y la navaja. Es decir, todo esto comprado por separado fácilmente podríamos llegar fácilmente al doble o más. Y vamos, esto sin contar la caja. Si ya contamos la caja, vamos, ni de cuento. Con lo cual, efectivamente, entiendo que sea el kit de supervivencia más recomendado por Amazon, porque la relación calidad-precio es realmente muy buena. Además, es uno de los kits más populares. Está muy bien, realmente está muy bien. Espero vuestros comentarios sobre qué os ha parecido y qué cambiaríais o qué añadiríais a este kit de supervivencia recomendado por Amazon. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!